Yussi Aloha ya es una persona conocida, Yussi es finlandés, lingüista, especialista en idiomas eslavos y trabajador científico antes de ser elegido edil en el consejo de Helsinki. Luego ya fue elegido aquí al Parlamento Europeo, celebro que esté hoy con nosotros, que tiene ahora además el honor de cerrar esta conferencia. Gracias señor Kölmen, señorías, señoras y señores, ha sido un placer ser su co-anfitrión. Como último orador quiero dar las gracias a los demás anfitriones, a los oradores, ponentes, panelistas y participantes. Quiero hacer un comentario sobre hacer lobby y el control de armas. La comisión, al igual que muchos políticos contrarios a las armas de fuego, están en contra de la tenencia privada de armas de fuego. Se han quejado muchas veces de que el lobby de los procedidores de armas es muy agresivo. Sin embargo, hablamos aquí de cazadores, tiradores, coleccionistas, que de repente se enteran de que forman parte de un lobby agresivo y se enteran de que la industria de la producción de armas de fuego es una contraria a la seguridad. Se pronuncian argumentos incomprensibles. Parece ser que se provoca nuestro impulso defensivo. ¿Qué pasaría si la comisión o algún político de repente propusiese el prohibir a los perros? Se diría que es que los perros son peligrosos porque se conocen muchos ejemplos de mordiscos de perros porque además los perros son ruidosos, etcétera, etcétera. Y que además, ¿para qué necesitan un perro? Supongo que habría una reacción de un montón de dueños de perros enfurecidos que le enviarían correos electrónicos enojados a la Comisión Europea y formarían la lobby de los pro perro. Pues es lo mismo, nos quieren quitar nuestras armas diciendo que las armas son peligrosas, que intimidan, que hay gente que sale herida por el manejo de las armas y que ¿para qué se necesitan las armas? Muchos en la Comisión son fanáticos contra las armas, pero en el mejor de los casos son indiferentes o unos ignorantes. El tema ni les afecta prácticamente. Es fácil prohibir hacer algo que personalmente ni te va ni te viene. Es fácil pensar que si yo no necesito algo, ¿para qué lo necesita el vecino? Muchos polísticos están preocupados por la seguridad, preocupados sinceramente y piensan que hacer algo mejor que no hacer nada. Esa misma frase se la oí yo a un político sueco hace años cuando se habló de las restricciones de la introducción o de la introducción de esas restricciones en nuestra propia ley. Me dijo, no, no, si es que tenemos que dar una señal al ciudadano para que el ciudadano crea que hacemos algo. Tenemos que contemplar esto desde el punto de vista de aquellos a los que afecta una ley. Ya que la legislación en cuestión afecta sobre todo a los tiradores deportivos, a los coleccionistas de armas y demás, voy a hablar del punto de vista de ellos. Al igual que muchos otros deportes, un tirador deportivo pasa la mayor parte de su ocio y del dinero dedicado al ocio con su pasión y adquiere el equipo, accesorios, paga viajes a las competiciones, etcétera. Pero la cuestión no es solo algo que gira en torno al equipo y al dinero que gasta en su deporte, sino que muchas veces el deporte o la pasión se convierten en su red social, en su vida privada. Por eso la gente está tan enfadada con esta propuesta de la comisión. Sé por experiencia personal, lo sé que los que tienen armas son los primeros interesados en la seguridad de las armas, en que haya un control de armas. ¿Por qué? Porque cada vez que algo nefasto sucede, se nos echa la culpa. Cada vez que se roba un arma y pasa algo, se nos echa la culpa. Cada vez que un populista nos ataca, nos atacan a todos los poseedores legítimos. Estoy seguro que la gran mayoría de todos los que tienen armas legalmente están a favor de los controles y de que ni los criminales ni los terroristas lleguen a adquirir armas de fuego. Pero al igual que en cualquier caso, legislación restrictiva, creo que toda legislación debe estar bien centrada y ser proporcional y equitativa. Desde luego hay lagunas en las leyes actuales en vigor que la comisión quiere tapar, como por ejemplo las normas de desactivación de ciertas armas. Hemos visto que ciertos números de armas desactivadas han sido compradas legalmente, luego reactivadas y luego se han vendido a terroristas, algunas de ellas utilizadas en los ataques del año pasado. Creo, evidentemente, que si las armas de fuego están sometidas a autorización y licencias, no deben poder adquirirse sin licencia. Desgraciadamente, partes de la propuesta de la comisión no son ni proporcionales ni equitativas. El ejemplo más sangrante es la prohibición de armas semiautomáticas para fines deportivos. Para apuntar a esta propuesta, la comisión ha ofrecido una estadística penal criminal absolutamente alucinante y tergiversada, como si las armas utilizadas al año pasado en los atentados procedieran de esas armas legales, que no es el caso. También se han manipulado las estadísticas de homicidios por armas de fuego. Ha habido añadidos tardíos a la propuesta de la comisión esta prohibición de armas semiautomáticas. Como ha dicho el señor Pironi, el personal del vicepresidente de la comisión Katainen me contó hace no tanto tiempo que esta propuesta no figuraría en la norma de la comisión. Sin embargo, se ha metido ahí después de los ataques de París. La comisión está aprovechando esa vena de miedo generalizado para llevar a cabo un proyecto ideológico. Para abreviar, es esencial si queremos preservar la credibilidad y la legitimidad de la Unión Europea, que todas las leyes restrictivas estén bien fundamentadas y se centren en un problema identificado real, sobre todo si esas leyes afectan la propiedad privada legal. Las armas semiautomáticas no son un problema identificado y por eso no hay razón alguna para restringirlas más aún. No se hizo ninguna evaluación de impacto porque hubiera ofrecido el resultado indeseado. La propuesta original de la comisión no menciona las escopetas o rifles semiautomáticos. Sin embargo, desgraciadamente se han introducido ahora en el texto. Hemos visto, por ejemplo, el debate de la capacidad máxima de los cargadores para armas semiautomáticas de si deben permitirse diez o veinte disparos o cuantos. ¿Qué tiene esto que ver? A un tirador experto le cuesta un segundo cambiar de cargador. Segundo, a los criminales les importa un comino a las transiciones del cargador. Tercero, ya hay un montón de cargadores circulando y acumulados adquiridos de forma legal. Esto solo penaliza a los ciudadanos cumplidores de la ley y no va a evitar ni un solo crimen de más. Señorías, señoras y señores, el señor Julian King, comisario, dijo hace poco en la Comisión de Asuntos Interior que han pasado doce meses desde los ataques de París y cada vez es más difícil explicar a la opinión pública por qué a la Unión Europea le cuesta tanto tiempo aprobar una nueva directiva. Le voy a contar por qué cuesta tanto tiempo. Si la Comisión hubiera presentado una propuesta razonable que respetase los principios de buena legislación en el contexto de la directiva y el buen procedimiento, ya dispondríamos de una nueva directiva de armas de fuego. Pero se lleva tanto tiempo porque la propuesta es una desviada y descarriada. Gracias a Dios que el Parlamento y el Consejo no se despistaron. Afortunadamente, la sociedad civil y los ciudadanos ordinarios a los que llamen la lobby del armamento se han defendido con éxito. Muchas gracias a todos los participantes. Gracias a la ponente, la señora Ford. Fuerza y sabiduría a todos y buena suerte en el trílogo.